Fantástica, sin duda es una oportunidad para nuestro grupo Globalia. Yo me dedico a la división terrestre, entonces vengo a contactar con futuros fornecedores de productos para ser distribuidos en Europa y sin duda es una feria que es la segunda edición, pero yo lo auguro mucho éxito y sin duda es una oportunidad brillante para todos. Los empresarios aquí presentes vienen a trabajar, vienen a captar clientes y me llevo una excelente experiencia y espero que el año que viene esté invitada nuevamente. Más allá de la experiencia que describís como excelente, ¿en concreto qué negocios te llevas de aquí hoy? Llevo un turismo sustentable, diferente, llevo un conocimiento, yo desconocía que tuviera este tipo de alojamiento tanto como ayer nos llevaron a visitar unos hoteles maravillosos, donde la naturaleza sin duda es la protagonista, está todo muy bien cuidado, protegido, una gastronomía excelente y sin duda que para mí es un punto muy importante, las personas que son fantásticas, una gente muy receptiva, yo lo quiero volverlo, ahora estoy a trabajo, pero volveré a turismo con mi familia en breve porque lo quiero profundizar lo que yo he visto, en dos días no se ve mucho, pero lo voy a volver como cliente, como turista, porque a mí quiero me especializar y para especializarme en la región yo tengo que volver más veces y lo pienso hacerlo. Bueno, como profesional y desde tu área, ¿dónde viste concretamente que pueden ahora fortalecer lazos o el camino a seguir aquí? Fíjate, yo desconocía, de verdad, yo no conocía nada de aquí, siempre oí hablar de la gastronomía argentina, entonces siempre pensamos en una buena carne, un asado y nada más, y hay una oferta turística gastronómica que de verdad hay que atraer el europeo para conocer, y siempre vamos a Cataratas del Guazú, no, Cataratas del Guazú es simplemente una visita que vamos a un medio día, pero tiene tantas otras ofertas, yo, mira, me estoy muy interesada en el turismo de pesca, la pesca deportiva, y es algo que lo quiero profundizarme a conocer, hay muchas ofertas, las minas que yo no las conocía, la cultura guaraní, que la mayoría no conocemos nada, entonces hay que vender ese destino de otra manera, y para mí es una excelente oportunidad haber podido venir, yo solo tengo que agradecer. ¿Y hasta ahora cómo venía vendiendo la empresa o si lo venía haciendo, no, este destino? Mira, dentro de la división global, cuando a Europa hace un vuelo a un destino, entonces se incorpora servicio terrestre para combinar con los aéreos, no, y justo ahora, de esta visita, lo llevaré producto para mis compañeros montarem los circuitos y se ofertar en Europa, entonces en los próximos meses, si Dios quiere, vamos a tener visitantes de fuera, no solamente de España, obvio, España une mucho con toda esa región por el idioma, pero también tenemos potencial de traje de toda la Unión Europea. ¿Cuántos meses le puede llevar a ustedes a organizar esto y que puedan decir, bueno, a partir de tal fecha o de tal mes, van a comenzar a llegar organizados a partir de esto? Tú calcula que esto se hace 90 días, se monta una programación, se empieza a distribuir la folletería en las agencias de viajes, que también es del Grupo Globalia, al Conviaje, y se empieza a vender ya de inmediato, no se tiene que esperar un año, no, porque el potencial de Globalia no se trabaja esperar, no, tenemos todo. Globalia tiene 21.000 trabajadores, el cuarto grupo turístico más importante del mundo, entonces todo funciona con mucha más rapidez, con mucha más agilidad que en otras empresas, que no tiene quizás una red de distribución propia, como es nuestro caso. ¿Y posibilidades de que se instale, que Globalia se instale aquí o cómo va a ser el trabajo? ¿Desde allá todo? Mira, la central de Globalia está en Palma de Mallorca, en España, pero tenemos comercial en todo el mundo prácticamente, estamos presentes en todos los sitios. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, un placer y espero estar por acá el año que viene.